Bien, hermanos míos, les saludo a todos en el nombre de Jesús. Me siento más que agradecido de Dios por esta oportunidad que me concede en esta ya tarde. Realmente, me siento como alguien que ha recibido misericordia extrema de parte del Dios del Cielo. Hace casi 15 días atrás, algo inesperado pasó en mi vida. Y de la noche a la mañana, pues, me vi un cuarto de cirugía, totalmente sin conocimiento, esperando una cirugía que para mí toda aquella cirugía que tiene que ponerte anestesia general es algo peligroso. Pero Dios, en su misericordia, quiso que así fuera. Pero hoy, gracias a Dios, estoy aquí junto a ustedes. Quiero darle el pésame a esta familia que ha perdido a este joven. Y le pido a Dios que les consuele, les ayude. Ninguna pérdida es buena. Ninguna pérdida es bien recibida. Siempre, aun cuando las personas están en momentos críticos ya, queremos que esté ahí. A veces, como que decimos, descansamos y habla, porque el enfermo está con angustia, con dolor, pero aun así queda un vacío ahí de ausencia. Pero en estos días, ya ha habido algunos jóvenes que Dios ha llamado al descanso. Y eso nos debe servir a nosotros de alerta. Nos debe servir a nosotros de preocupación, porque podemos tener 30 años, 40 años, estar lleno de vida, y de buena a la primera, dejamos este mundo. Lo más lógico es que la persona de mayor edad, pero no, la muerte no tiene edad. Lo mismo se va un niño, que se va un joven, que se va un anciano. Mi pregunta es, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos delante de Dios? Si la muerte nos sorprendera hoy, en este momento, ¿cómo estamos para el día de juicio? ¿Cómo estaríamos para ese día del juicio? No por lo que digan los hermanos. Los hermanos pueden decir que yo estoy mal, o yo estoy bien. Eso no importa. Lo importante es lo que Dios dirá en aquel día. En ese día, cuando dice la palabra, tendré misericordia, de quien tendré misericordia. Ese es el momento. Entonces, es importante, es necesario. Hermano mío, mi hermano querido, mi hermano amado, es importante que si hoy estás escuchando este mensaje, puedas despojarte, o podamos despojarnos de ese viejo hombre que está viciado y que nos somete. Pienso que cuando el apóstol Pablo dijo, miserable hombre de mí, estaba viviendo una lucha, algo duro para su vida, y él exprese, dice, hago lo que yo no quiero hacer. Y entonces, lo que yo quiero hacer, el bien que yo quiero hacer, no lo hago. Y concluye esa idea diciendo, gracias, doy a Dios, por Jesucristo, su hijo. Aleluya. Ayer, me llamó un joven, muy triste, diciéndome que él quería participar de los cultos de espera allá en mi zona, pero que se había emborrachado, y entonces, él sentía que le había fallado a Dios, y que quería comenzar de nuevo. El bautismo de agua. Y entonces, pero es que sentía mucha pena por lo que estaba pasando. Y le dije, hermano, no siento pena, sientate contento, porque el espíritu está trabajando en tu vida. Y ese sentir, ese remordimiento que tú tienes dentro, es algo que Dios te da. Pecamos, todos pecamos. Por ahí está el trabajo del Espíritu Santo. Trabajando en tu vida para ser mejor. Levántate en el nombre del Señor y comienza una nueva vida. Yo quiero comenzar el tema específicamente. Que ustedes escuchen este, escuchando algo que van a oír ahora. Y yo les pido, sentí el deseo de hacerlo, y lo voy a decir, si ustedes quieren hacerlo, hacen, si no, no lo hagan. Yo les pido que cojan su teléfono si es posible y llamen a sus seres queridos, esos que están apartados, esos que están lejos. Sentí el deseo de hacerlo, porque este mensaje ya lleva un tiempo conmigo y dice, cuando me toque predicar, cuando me manden, les voy a pedir que llamen a estos seres queridos que quizás como Lázaro ya van cuatro días de muertos y no hay esperanza para ellos o para Él. Si tú crees que el Espíritu Santo habla, quizás no esté escuchando el mensaje, quizás esté entretenido, pero quizás si tú lo llamas o lo llamas, puede escuchar y ¿quién puede ignorar lo que el Espíritu Santo puede hacer? Y creo que el Espíritu Santo en esta mañana o esta tarde puede hacer o seguir haciendo maravillas dentro del pueblo de Dios. Entonces, escuchemos esto. Amén. Quizás para muchos esto es algo nuevo, pero esto se llama chofar. Es un cuerno que en el pueblo de Israel se hacía hace muchos años atrás y se sonaba, tenía cinco significados. Este sonido que estamos escuchando es el sonido de victoria. Había un sonido que se hacía también para traer, para dar cita al lugar, que fue cuando se acuerdan ustedes cuando Neemías estaba construyendo los muros, él dijo, en una versión dice trompeta, en otra dice chofar, él dijo que cuando se sonara el chofar todos vinieran, todos acudieran ahí al punto donde él estaba. hace unos días atrás me levanté en la mañana y dentro de mí en mi mente estaban estas palabras, el chofar de Jesús te llama. No sabía lo que era, busqué, indagué y entonces escuché este sonido que es de victoria y hoy me propongo a predicarles el mensaje titulado El chofar de Jesús te llama. Doy gloria a Dios porque todos nosotros hemos escuchado de una u otra forma el chofar de Jesús. hemos aceptado hemos escuchado hemos venido a los pies de Jesús pero lamentablemente a veces nos descuidamos y nos alejamos y aunque no se leyó la escritura que sería bueno si la pusiéramos hermanos vamos a vamos a leer el momento dice entonces una mujer de la ciudad que era pecadora al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con perfume que Dios nos bendiga con la lectura de su palabra yo les pido a ustedes que me dejen imaginar que me dejen recrearme en la escena quizás en aquella época Jesús Jesús fue un predicador que siempre lo andaba es decir caminaba predicando la palabra en una ocasión dijo venid a mi los trabajados y cargados que yo sabré descansar en otra ocasión dijo el rey de los cielos semejante a una red que un pescador tira la mar y coge toda suerte de peces y después en la orilla empieza a seleccionar uno a la derecha y otro a la izquierda yo quiero pensar yo quiero pensar que esta mujer de la cual estamos hablando escuchó la predicación de Jesús escuchó cuando Jesús dijo venid a mi los trabajados y cargados que yo sabré descansar quizás esta mujer escuchó cuando dijo Jesús que el rey de los cielos semejante a una red ella quizás dijo estoy condenada por mi vida por mi mala vida que he vivido y entonces el Espíritu Santo empezó a trabajar en aquella mujer en su casa aquella mujer sintió que su conciencia le estaba remordiendo por dentro decía yo no puedo seguir viviendo esta vida que estoy viviendo yo necesito un encuentro con Jesús yo necesito cambiar mi vida en el nombre de Jesús necesito ser transformada y ella sabía que la única forma que había para que cambiara su vida era a través de Jesús y eso fue lo que hizo escuchó ese cantar ese sonar la voz de Dios la escuchó y dijo yo tengo que acudir donde está sonando el chofar y hasta allí fue fue acudió porque el chofar la estaba llamando y en esta mañana el chofar te está llamando a ti también estás diciendo por dentro de ti yo necesito cambiar yo necesito transformar mi vida yo necesito dejar este mundo de pecado que me agobia que me está llevando a un infierno vuelvo a pensar lo que hizo esta mujer esta mujer llegó a los pies de Jesús llorando quebrantada de corazón no importó lo que dijeran aquellos que estaban alrededor de Jesús no le importó eso lo que ella quería era escuchar que Jesús le diera tus pecados te son perdonados hoy Jesús te dice lo mismo a ti mi hermano no importa la vida que estés viviendo aquellos aquellos hombres que rodeaban a Jesús le decían esta mujer es pecadora esta mujer no es bueno que estés aquí al lado de Jesús pero eso es lo que los hombres decían eso es lo que los hombres aquellos la estaban condenando pero Jesús no decía eso Jesús no dijo eso Jesús dijo yo te perdono vete eso fue lo que dijo Jesús y eso es lo que queremos escuchar si tu vida en este momento está condenado por los hombres no importa Jesús te asuelve si hoy tu vida está condenada por la sociedad no importa Jesús murió por ti si hoy tu vida no tiene esperanza porque estás condenado al infierno no importa Jesús vino ante vida esa es la diferencia de Jesús y el hombre esa es la diferencia del hombre que vive sin Jesús al hombre que vino a los pies de Jesús por eso mi hermano querido escucha el chofar de Jesús te ama acérquete a Jesús acérquete al Señor es la oportunidad que tu tienes aquella mujer no sabía cuando tendría otra oportunidad y la aprovechó hoy es el momento que tu puedes aprovecharle esta oportunidad preciosa hoy es el momento que tu puedes decir hasta aquí estuve viviendo esta vida que estoy viviendo que realmente no agrada a Dios hasta aquí estuve viviendo esta doble moral delante de los hombres de una forma y delante de Dios de otra hasta aquí me voy a despojar de este viejo hombre que me lleva los pecados pero eso tiene que ser nuestra decisión delante de Dios tenemos que tomar esta decisión yo quiero que escuchemos una alabanza que nuestro hermano Albertico va a entonar en esta mañana o esta tarde para la reflexión yo no sé donde tu estás mi hermano no sé donde tu te puedes encontrar en este momento no sé lo que tu puedes estar haciendo en este momento no sé cual es tu vida pero cualquiera que sea yo te pido que vuelvas a casa yo te pido que vuelvas a donde tu eres a donde tu perteneces escuchemos que vuelvas a donde tu eres Cuando vuelvas a casa, por los brazos abiertos, Dios te estará esperando. Pues desde que te fuiste, siempre te recordó. Y el lugar en la iglesia, donde tú te sentabas y adorabas su nombre, vacío está, vacío está. Y por más que te alejes, y por más que tú intentes olvidarte de Cristo, no le pidas a Dios, que se olvide de ti, pues su hijo eres tú. Ya verás cuando vuelvas, cuando vuelvas a casa, todo será distinto. Y es mentira del diablo, que a ti nadie te ama, no sigas más, no sufras más. Y por más que te alejes, y por más que tú intentes alejarte de Cristo, no le pidas a Dios, que se olvide de ti, pues su hijo eres tú. ¡Gracias! ¡Gracias! Por más que te alejes, y por más que tú intentes alejarte de Cristo, no le pidas a Dios, no le pidas a Dios, que se olvide de ti, pues su hijo eres tú. Y ya verás cuando vuelvas, cuando vuelvas a casa, todo será distinto. Señor, te vas a dar cuenta, que Dios siempre te amó, que es mentira del diablo, que a ti nadie te ama, no sufras más, no sigas más. Por más que te alejes, por más que no intentes alejarte de Cristo No le pidas a Dios que se olvide de ti Pues su hijo eres tú Pues su hijo eres tú Pues su hijo eres tú Nuevamente le pido a los hermanos que me dejen recrearme en la escena Fue una familia con un niño aproximadamente 10 años Trabajaban duro en el campo Tenían una buena hacienda La vida era próspera Todo iba bien Cuando de pronto La mamá del hogar Sale embarazada Aquella mujer Pues da a luz su hijo Y eres niño mimado de la casa Eres niño Eres niño querido de la casa Pasaron los años Fueron creciendo aquellos niños Se hicieron jóvenes Aquellos niños ya contaban con una edad suficiente Para creerse que podían valerse por sí mismos A la sorpresa del padre Y de la madre Un día El hijo menor Le dice al padre Padre Dame lo que me corresponde De la herencia Porque quiero irme El padre de momento no entendió lo que el niño estaba diciendo Porque no era la costumbre que aquello pasara Va a conversar con su esposa Y le dice Mujer El hijo menor me está pidiendo La herencia que le corresponde para irse al mundo Para irse lejos de nosotros La madre Cuando escucha esto Sale ¿Dónde estaba su hijo? Lo busca El hijo se había ido Con los amigos Y andaba por ahí Lejos de la casa Cuando el hijo regresa La madre le dice Hijo ¿Qué es esto que estoy escuchando? Que dice tu padre Que tú le estás pidiendo La herencia No hijo Eso no está bien Madre He tomado la decisión Y quiero irme No hijo Eso no está bien Queda en casa No madre He tomado la decisión Y quiero irme de la casa Hijo ¿Tú no tienes experiencia para eso? Está joven No importa Madre Quiero irme La madre Sin palabras Con un dolor tremendo En el pecho Va Donde está su esposo Le dice El hijo definitivamente Quiere irse Que sea El padre Imagínense ustedes Haber visto crecer Nacer a su hijo Haberlo visto crecer Saber Lo que le esperaba En el mundo Y tener que compartir Aquella fortuna que tenía Sabiendo Que no tenía experiencia Para poder Invertirla O trabajar con ella Le da la fortuna O la parte que le correspondía Y el hijo sale contento Alegre sale el hijo Pensando Que la vida Le iba a sonreír El hijo sale Con toda la fuerza De un joven Queriendo Meterse en este mundo Pensando Que iba a hacer Muchas cosas nuevas Que iba a cambiar El mundo Que iba a conquistar Muchas cosas buenas En este mundo Pero La joven Joven Que me estás escuchando Joven Que Quizás Hoy mismo Tengas en tu corazón El deseo De salir De irte al mundo Eso que tu ves afuera Y que aparentemente Brilla Es falso Eso es mentira Eso es un engaño De Satanás Si quieres saber Si es verdad O no Pregúntale a las personas Mayores que han regresado De este mundo Llorando y sufriendo Por haber malgastado Su vida en el mundo Aquel joven Empezó a disfrutar De la vida Muchos amigos Placeres Dice la palabra Orgías Mujeres Fiestas Parecía que aquel joven Todo le iba bien Parecía que aquel joven Tenía lo que quería No tenía la submisión De su madre Ni de su padre No tenía El hermano Que quizás Le estuviera aconsejando Todo Todo era nuevo Para él El que leía Que era el rey del mundo Y la vida le iba bien Pero llegó un momento En que las cosas Le cambiaron Cuando le empezó A faltar el dinero Aquella fortuna Que su padre Había logrado Con tantos sacrificios Que quizás Él mismo Pudiéramos decir Colaboró para ello Ya hoy Se encontraba Prácticamente en cero Pero Su orgullo Era tanto Era tanto Su orgullo Que aún cuando La vida Le iba mal Aún cuando La vida La estaba golpeando Aún cuando Se estaba enfrentando La realidad Que su padre Y su madre Le estaba diciendo O le había dicho Él seguía Con el deseo De conquistar Y ser diferente Y dijo Voy a trabajar Tengo que cambiar No puedo seguir Sin dinero Y empezó A buscar Trabajo Y encontró Trabajo Dice la palabra Que criando Cerdos Nada más Y nada menos Que apacentando Cerdos ¿Qué pasó? ¿Qué pasaba? ¿Qué pasó Con aquellas cosas Que el mundo Le estaba ofreciendo? Ya empezaba Entonces A conocer La realidad Empezó a chocar Con la realidad De este mundo Pero Pero el muchacho Siguió Siguió ahí Tratando De conquistar Y ser diferente A lo que su padre Y su madre Le habían enseñado El dinero Que le estaban pagando Era tan poco Que no le alcanzaban Ni para comer Dice la escritura Que deseaba comer De la comida Que echaban los cerdos ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde bajó? Aquel hijo mimado De mamá y papá Yo te pregunto Tú que me estás escuchando ¿Será tu caso este? ¿Será Que Aún cuando la vida Te está golpeando Duramente Tú sigues Queriendo Comer De las algarrobas De los cerdos Hoy el chofar De Jesús Te está llamando Hijo ¿No lo recuerdas? Muchas veces Este chofar Se sonaba Cuando estabas En casa Muchas veces Allá en casa Tu padre Sonaba El chofar Tú te deleitabas Tú te Leitabas Cuando en tu casa Se sonaba El chofar Hoy Vuelve A sonar El chofar En tu vida Pero tienes Una guerra En tu mente Hoy en tu mente Ahora mismo Tienes una batalla Tienes una batalla En tu mente Diciendo Voy o no voy Estoy escuchando El chofar Sonar Pero yo no puedo Decirle a mi padre Que Que ya me amargasté No yo no puedo Llegar ahí Y decirle Eso a mi padre Con que cara Yo me presento Delante de mi padre Y decirle Mira mamá Ya amargasté todo Y ya yo no he hecho Nada bueno Todo fue malo No yo no puedo Yo tengo que quedarme aquí Y luchar Y el chofar Sonando Y ahora mismo Tienes una guerra En tu mente Diciendo Yo tengo que regresar Yo tengo que bautizarme Yo tengo que preparar Mi vida Para el encuentro Con Dios Pero tienes otra En tu mente Diciendo no lo hagas Tienes otra batalla En tu mente Diciendo no lo hagas La semana que viene El mes próximo Sin saber Cuando puede llegar La muerte a tu vida Sin saber Que la muerte Puede llegar Esta tarde O mañana O no se cuando Y sigues diciendo Después Estas tirado En el piso Estas que no puedes más Quizás apestoso Con un hambre De varios días Mal vestido Quizás hasta desnudo Porque no tienes ropa Pero aún así Te pones caprichoso Y dices No No me voy a ir A casa de mi padre Pero el chofal Sigue sonando El chofal De Jesús Sigue sonando Y sigue tocando Tu corazón Hermano Hermano mío Donde quiera Que tú estés En este momento Yo te pido Como dijera Esta canción El lugar De la iglesia Donde tú Se sentabas Ahí está vacío Está esperando Por ti Y cuando tú Vuelvas Cuando vuelvas A casa Todo será Diferente Todo será Distinto Satanás te está Diciendo que no Yo sé Ahora mismo En tu mente Estás librando Tremenda batalla Me levanto No me levanto Dejo esta vida De pecado Porque nadie mejor Que yo sé Lo que me está Llevando al pecado Quiero dejar Despojarme De este viejo Hombre Pero no puedo Me complazco Me complazco Cuando hago el pecado Miserable Hombre De mí Hermano Aquel muchacho Dice la escritura Después de haber tenido Una lucha En su mente Dice la palabra Que dijo En la casa De mi padre Allá Donde yo Pertenezco Mi familia Tira abundancia De pan Mi familia Tiene criados Que viven Mejor que yo Mi familia Tiene criados Que comen Mejor que yo Y mírenme A mí Como estoy Miren En qué condición Yo me encuentro Es una batalla En su mente La misma Que tú puedes Estar librando Ahora mismo Aquí O donde quiera Que me estés Escuchando Una batalla En la mente Me bautizo Me bautizo La semana La semana Que viene No La semana Que viene Muy pronto Después Esa lucha La tienes En tu mente Ahora mismo Yo sé Que es así Tú sabes Por qué Yo sé Que es así Porque yo Tengo un hombre Interior Que lucha Contra Contra Mí Que me dice Deje el pecado Y ese hombre Viciado Me dice No No Lo dejes Disfrútalo Y ahí Aquí adentro Está Dijo El apóstol En un mensaje Mi peor enemigo Soy yo Mi peor enemigo Soy yo mismo Jesús Lo sabemos Porque es así Decía O dice Un mensaje Que se Recibió Hace un poquito Aquí Te he estado Esperando A la puerta Te he estado Esperando Ahí en la puerta El Señor Te está esperando Mi hermano El Señor Te está esperando Para poner Anillo Vestido Y calzado Aquel muchacho Después de haber Estado librando Esa batalla En su mente Dice la escritura Decidido El hombre Ya aquel Muchacho Ya había tenido Una experiencia Que ya había creado Una actitud positiva Y dijo Me levantaré Me levantaré Iré a mi padre Y le diré Padre Ahí está el asunto El hombre Estaba decidido A confesar A su padre Que había pecado Dispuesto A confesar Delante De su padre Todo lo que había hecho El chofal De Jesús Te está llamando No temas No temas De confesar Delante de Dios Todo lo que has hecho Porque estoy seguro Mi hermano Querido Que el Dios Del cielo El Dios Del cielo Ahora Diciendo Poner Poner Tanillo En la mano Poner Vestido En su cuerpo Poner Calzado En su piel Porque este Muchacho Este Mi hijo Amado Estaba muerto Y hoy Ha revivido El Señor Te llama El Dios Del cielo Te está llamando No pierdas La oportunidad No pierdas La oportunidad De este Amado Que Dios Te está haciendo Por misericordia En estos días Tres personas Hermanos Hemos escuchado Tres jóvenes Tres jóvenes Dejaron este mundo Hermanos Quiero orar Por ustedes Quiero hacer Una oración Va a ser Una oración De fe Va a ser Una oración De fe Si Tienes Algún hijo O hija Algún hermano O quizás Esposo O esposa Yo no sé No sé Cuál será Tu situación Quizás Hoy mismo Yo lo sé Pudiera ser Que tu esposo Tu esposa Tu hijo Tu hija Esté allá Tirado en el piso Librando una batalla En su mente Porque el Espíritu Santo Está trabajando En su corazón Y él está diciendo ¿Qué haré? ¿Qué voy a hacer? Yo no sé Que voy a hacer Me encuentro De esta manera Bueno pues Es el momento Vamos a ponernos En pie Y orar Para que Dios De fortaleza Para que Dios De fuerza Para que Dios De la fortaleza Necesario A esa persona Por la cual Tu vas a estar Orando en este momento Para que vuelva Para que regrese O para que dé El paso firme Porque quizás No es que se haya ido Quizás está por venir Por primera vez Quizás el hombre Muchacho La muchacha No sé Está pensando Yo debo venir A los pies de Jesús Y esta es la primera vez Que viene Bueno pues Si esta es la primera vez Dios te está esperando Oremos Padre Santo Que estás en los cielos Dios que habitas En los cielos Dios grande Dios poderoso Padre eterno Príncipe de paz Aquí estamos delante De ti Implorando Suplicando Tu misericordia Señor Dice tu palabra Que tu misericordia Son nuevas Cada mañana Estamos conscientes Estamos claros De esto Padre Ahora mismo Estamos suplicando Por nuestros familiares Por nuestros amigos Por aquellos Que necesitan Que tu quizás Vaya Les tiendas La mano Y quizás Hasta tenga Que cargarlos En tus brazos No sé Cuál será La situación No sé Cómo será El momento En que Aquellas personas Dirán Vengo a Cristo Voy a Dios Pero no importa El momento Cómo se encuentran No importa Lo importante Es Padre Que tu salgas Padre Padre Sala Su encuentro Sala El encuentro Padre Estoy seguro Que si tu sales Al encuentro Ese hijo Volverá Ese hijo Regresará Ese esposo Volverá Oh Dios Dios del cielo Padre Padre eterno Por misericordia Yo te pido Que las cadenas Que atan Esas cadenas Que Satanás Ha tenido Atado Por tanto tiempo Hoy En el nombre De Jesús Sean rotas Sean rotas Sean rotas Sean rotas En el nombre De Jesús Dios Dios eterno Solo tu podías decir Lázaro Ven fuera Solo tu podías decir Ven y lávate Y aquel joven O aquella persona Regresó Viendo Solo tu podías decirlo Hoy Solo tu puedes decir Hoy Solo tu puedes decir La palabra Y estoy seguro Que habrá milagros En tu pueblo Por eso Por segunda vez En el nombre de Jesús Reprendo Reprendo Todo mal Toda cadena Toda cosa mala Del enemigo La reprendemos En el nombre de Jesús Dios Dios hace el milagro Permite Que de la mesa Una silla más Un nombre más En el libro Un milagro más Por eso Por tercera Y última vez Padre En el nombre En el nombre En el nombre que es Sobre todo el hombre En el nombre de Jesús Reprendemos Todo mal Toda cadena rota Toda influencia satánica Toda cosa mala Se ha reprendido Se ha reprendido En el nombre de Jesús Padre 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 Sabemos Que tu puedes hacer El milagro Permite que aquellos Que tienen que tomar Esa decisión firme La tomen Permite que aquellos Que tienen que tomar La decisión De regresar al hogar Lo hagan Bajo la voluntad En la dirección De tu Espíritu Santo Padre Bendice a estos hermanos Que están allí Bendice a los hermanos Que están escuchando Los enfermos Sánales 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 Los enfermos Señor Por tu misericordia Sánales Padre Te lo pedimos En el nombre De Jesús Que el amor De Dios La gracia Y la paz De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo La compañía Y la comunión Del Espíritu Santo Nuestro gran Consolador Sean con todos Sus hijos Ahora y para siempre Amén